Al fin y al cabo, estás tratando cosas que ocurren. O sea, no es una ficción de... Y anteriormente sí que había trabajado determinado personaje que... Pero en una cosa muy, muy ficcionada, de una violencia muy extrema y tal... Que aquí también es una violencia bastante extrema, pero lo peor es que es algo que está a la orden del día. Pero llegamos muy a la realidad. Claro, entonces es verdad que sí te toca y a veces no es tan fácil dejar esos problemas o... Bueno, te vas a casa un poco arrastrando eso. Sí, es verdad que fue un descubrimiento los personajes porque en papel ya eran muy interesantes... Pero luego, obviamente, cuando llega el actor y le da vida... Y aquí el señor, pues, yo no lo conocía, no había visto su trabajo, desgraciadamente, en aquel momento. Y la verdad que, bueno, el día que lo vi ya estaba como... Lo habían maquillado y yo no lo sabía. Estaba con su estatua así, rapado, tal... Y dije, ay, ¿este dónde lo han sacado? Es broma. Es broma. Pero luego empezamos a ensayar y fue como, uy, oye, qué bien suena, tal... Y luego fuimos descubriendo, además, yo con él, Bárbara y Malasangre como que están ahí en continuo conflicto. Y luego, la verdad, que el día de grabación fue como, guau, nos sentamos en aquel domo... Bueno, nos sentamos, yo siempre estaba en el medio, rodeada de ellos y veía a cada uno de los personajes. Y es muy bonito ver el proceso, no solamente, como comentabas, ¿no?, el proceso que uno tiene con el personaje, sino verlo en los demás. Y fue un día muy emocionante cuando vi a todo el equipo, que además es un equipo súper disparo, o sea, que no tiene nada que ver el uno con el otro. Y la verdad fue muy emocionante verlos vestidos ya después de haber estado ensayando. Y, no sé, fue magia, realmente muy mágico. Cuando ves el trabajo, ¿no?, ya es como, guau, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahorita que mencionas eso de elenco coral, es bonito también, este... te ayuda mucho cómo los demás personajes te ven y saber cómo te ven para saber tú cómo eres, ¿sabes? Esta frase que hay como, dime con quién te juntas y te diré quién eres, una cosa así, pues, bueno, dime cómo te ven los demás, que te diré quién eres y cómo te ven, ¿no? Y es padre como ir creando e ir evolucionando junto con ellos. Al final es interesante porque comenzamos como un... nos obligan a ser un equipo y terminamos siendo una familia que damos todo el uno por el otro. Era parte del objetivo, siempre mencionaban esto, Iván, Escobar y Antonio, siempre nos decían, bueno, y los directores, que uno de los objetivos era crear dos familias. O sea, que era la familia de Bárbara y luego la familia Express. Y tenía que haber corazón en los dos sitios, ¿no?, como para entender también la pasión de Bárbara y por qué hace las cosas que hace. Entonces, bueno, cuando trabaja desde ahí con un equipo que trabaja con la misma pasión, pues al final es súper... es muy gratificante. Sí, pues al final el equipo Express habla sobre ponerte en los zapatos del otro, ponerte en los zapatos hasta de la víctima. De cuando la encontrábamos, recuerdo que el director decía, emocionense más porque están salvando una vida. O sea, que no se les olvide que están salvando a alguien. No es como que, ah, lo encontramos, venga aquí. O sea, es una alegría que te tiene que dar de que estás realizando bien tu trabajo y de que estás salvando una vida. Y a veces como que le perdemos ese peso a la palabra porque, como comentaba antes, desgraciadamente ya pasa a veces tanto y a veces hay tantos crímenes ya que uno los hace cotidianos como que no los ve y termina uno respondiendo a ellos como si no pasaran. Pero hay que darle su importancia y realmente ponernos en los zapatos del otro y ayudarnos. Sí, es bonito, ¿no? El arco que hace Malasangre, por ejemplo. O sea, sin desvelar mucho, pero es verdad que todos los personajes evolucionan a lo largo de la temporada. Y yo siento eso, que el personaje de Malasangre, que viene del otro lado, de repente empieza a empatizar y empieza a sentir algo positivo cuando salva vidas. Y eso es súper bonito. Y Bárbara lo va viendo. Entonces, de alguna forma, es cuando se van como reencontrando estos dos personajes. Y claro, en el lado de Bárbara, al final, ella ha sido víctima de un secuestro exprés. Entonces, digamos, Malasangre es el enemigo. Lo que pasa es que hay un pasado, que eso está muy bien construido para que, de alguna forma, haya compasión y entienda que, bueno, que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y le está dando una segunda oportunidad para que encuentre un camino. Y, bueno, también se aprovecha de eso, ¿no? De la información que él le puede dar. Entonces, yo creo que, al final, toda ficción y toda buena ficción nos hace plantearnos cosas y reflexionar, aunque es entretenimiento, porque es una serie que es muy entretenida, pero toca temas que son profundos. Y no solamente los secuestros exprés. Es que eso es un poco la trama. Pero a través de esa trama nos planteamos otras muchas cosas muy interesantes. Obviamente, uno cuando va y actúa, actúas el personaje. Llegas a casa y estudias el personaje. Te estás bañando y estás pensando en las escenas de mañana. Duermes pensando en cómo vas a actuar las de mañana. Y ya el siguiente día es mañana y está haciendo el personaje de nuevo, ¿sabes? Es este... Pues ahí uno se hace una meditación, se toma un tecito, una fiesta con los amigos y ya, ¿no? Se la sacude. Sí, sí. Nuevamente ya cuando acabas el rodaje, entonces... Pero es verdad también, aquí hemos tenido momentos de pasarlo muy bien en rodaje, ¿no? Todo ha sido intensidad y me he reído mucho con ese señor. No hemos reído mucho el equipo. La verdad que tanto el equipo exprés como la familia, todo el casting es fantástico. Es un cast de gente muy talentosa y de grandes personas que lo han hecho muy fácil y hemos podido trabajar en equipo y pasarlo bien rodando, que al final se trata de eso. ¡Gracias!